Para los conservadores que hacen periodismo muy ramplón, divulgar lo que quisieran, hasta Calderón sacó un Face queriéndose montar en esta circunstancia diciendo sería gravísimo para México una ruptura del tratado. Entonces, lo que me está preguntando, si yo le contesto, va a decir, ¿va a haber ruptura del tratado? No va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo, se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos. Ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, para los dos pueblos. Ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar, tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo, ya son otros tiempos. No, porque entonces el proceso va a sacar mañana, los someteremos, AMLO. No, no es eso. Tengo que cuidar mi lenguaje, disculpen, porque son asuntos muy delicados. Nosotros le tenemos mucho respeto al presidente Biden y al gobierno de Estados Unidos y actuamos con responsabilidad. Entonces, lo que quieren los conservadores es amarrar navajas. Son muy elementales.